Japón es un paraíso de aguas termales. Con alrededor de 3.000 fuentes termales en todo el país. Entre ellos, los pueblos termales más famosos son. 5. Beppu es la ciudad de aguas termales más grande de Japón. Con alrededor de 2.000 fuentes termales. Las fuentes termales de Beppu tienen una variedad de fuentes. Entre las cuales son famosas las fuentes de lodo y las fuentes de azufre. 4. Yufuin es la ciudad de aguas termales más hermosa de Japón. La mayoría de las aguas termales de Yufuin son baños al aire libre. Por lo que puede disfrutar de las aguas termales mientras admira el hermoso paisaje natural. 3. Atami es una ciudad de aguas termales. Cerca de Tokio y de fácil acceso desde el centro de la ciudad. La mayoría de las aguas termales de Atami están ubicadas cerca del mar. Por lo que puedes disfrutar de las aguas termales mientras miras al mar. 2. Hakone es una ciudad de aguas termales. Cerca de Tokio y cuenta con hermosos paisajes naturales. La mayoría de las fuentes termales de Hakone se encuentran en las montañas. Por lo que puede disfrutar de las aguas termales. En un ambiente relajado y relajante. 1. Kioto es la capital y ciudad cultural de Japón. Y también es famosa por sus aguas termales. La mayoría de los onsen de Kioto están ubicados en edificios históricos. Por lo que puedes sentir el ambiente tradicional japonés. Además de esto, hay muchas ciudades en Japón con muchas aguas termales. Si quieres pasar un rato relajante y relajante. Disfrutando de un onsen, visita los pueblos de aguas termales de Japón.